En la finca de la municipalidad ubicada en la Junta de Pacuar de Pérez Celedón hay varios galerones donde se depositan los desechos orgánicos y que al final se convierten en abono. Precisamente en el año 2012 empezó el proyecto, solo con los desechos que se generaban en el mercado municipal y se recogían 7 toneladas. Posteriormente se pasó a realizar la recolección en todos los barrios y actualmente el 99% realiza la separación de los desechos. El residuo orgánico nosotros les solicitamos a las personas en la casa de habitación que lo manejen en un baldecito de estos de helado, del galón de helados y que ahí lo vayan adicionando únicamente orgánico. ¿Y qué es orgánico? Restos de comida, cáscaras de frutas, verduras, todo lo que sea este tipo de material de alimentos puede ir al baldecito. La municipalidad va a pasar dos veces por semana recogiéndoles ese residuo que tienen en el balde y les devolvemos el balde. La gente dice que qué pasa si se lo roban el baldecito y yo lo que les contesto es qué pasa si no se lo roban. Podríamos trabajar años con un mismo baldecito y eso minimizaríamos la utilización de bolsas plásticas que son contaminantes y algún otro tipo de contenedor que ellos tengan. Se inició a llevar el material a la finca municipal y posteriormente a esta propiedad, donde se cuenta con todos los materiales necesarios para estabilizar el material y se realiza todo el proceso de fermentación. Es agarrar los residuos orgánicos y estabilizarnos, estabilizarlos. ¿Por qué? Porque este residuo orgánico, si nosotros lo mandamos a un relleno sanitario, va a provocar un montón de contratiempos o efectos negativos al ambiente, que es generación de lexiviados, malos olores y también fermentación que va a producir gases. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es estabilizarnos en esta parte que es el área más, por decirlo así, el proceso más sucio que tenemos, que es donde nosotros llegan los residuos desde las casas y les comenzamos a eliminar primeramente la contaminación. Hay muchas casas que todavía están sacando bolsas plásticas, bolsa dentro de bolsa, dentro de bolsa. Entonces aquí tengo dos funcionarios que son los que se encargan de darle mantenimiento a esto y lo primero es eliminación de bolsas y algunos otros materiales. Aquí se adaptó y se construyen nuevos galerones para el tratamiento de los desechos. Precisamente para este año se espera construir uno nuevo. Por mes se recogen unas 80 toneladas de material orgánico. Esto implica la producción de unas 25 toneladas de mejorador de suelo, más conocido como abono orgánico. La mayoría de lo que se genera es donado a diversas instituciones, pero también venden a 100 colones el kilogramo en las cajas de la municipalidad. De 8 a 15 días el producto orgánico comienza a soltar toda su humedad que tiene. Eso nosotros lo pasamos por caños y lo llevamos a un tanque que antiguamente se usaba para el tratamiento de aguas del matadero municipal y actualmente sirve para digestión de los jugos orgánicos, porque esto no es lixivado, sino son jugos orgánicos que inclusive vamos a hacer algunas pruebas para ver si podemos hacer como un tipo foliar. Ese lixivado o ese jugo orgánico, posteriormente, después de que pase el proceso de tratamiento, nosotros lo recirculamos nuevamente. Entonces, por aquí tenemos unas cañerías y una bomba que nosotros pegamos, lo volvemos a integrar dentro del proceso, porque en los primeros 15 días se baja la humedad y posteriormente más bien requiere de un poquito de humedad para seguir el procesamiento. Esta es la única municipalidad en el país que produce este tipo de materiales principalmente, utilizando los desechos de las casas también. La intención a futuro es tener una marca y hasta piensan en la posibilidad de abrir un concurso para definir el nombre.